Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión estamos con el rango 4 número 36 Se que tiene bastante tiempo que no habíamos hecho un rank up sobre todo rango 4 Porque estábamos escaseando en recursos para catalizadores para subir de rango 3 a rango 4 Sin embargo acabo de terminar lo que son mis incursiones de este mes Las cuales me terminaron completando 3 básicos de 6 y 3 alfas de 3 Por lo tanto voy a poder subir a un luchador a rango 4 Muy probablemente algunas personas ya estén enteradas de que luchador va a ser porque ya me lo he decidido Y esto se debe a que este luchador en mi opinión a pesar de que todavía no lo he utilizado mucho Sé que va a ser muy útil en general Es un luchador que recientemente adquirí Ya se deben de imaginar Y de hecho ya le subí 200 piedras singulares Porque sé que lo voy a utilizar mucho Entonces es un luchador que futuramente tal vez me encantaría subir a rango 5 Todavía no sé, todavía no sé la verdad Tendría que ver Y pues bueno Mis rangos 4 actuales son Tengo 30 de los cuales 35 más aparte Ya están en rango 5 Bueno, este luchador es nada más y nada menos Que No, Kimping ya está en rango 4 Es otro personaje pelón amigos Wong tiene un poquito de pelo No Sí No, Pepe, ¿en serio? Sí Dragón Lunar amigos O Moon Dragon o alias la pelona Así es Esta luchadora Es la que voy a subir a rango 4 He visto bastantes gameplays de ella Y es increíble el daño que puede llegar a hacer Nosotros solamente la tenemos en rango 3 actualmente Pero como les había mencionado Ya le metí piedras singulares Las suficientes para tenerla hasta nivel 200 Entonces, sé que me va a ser muy útil Rango 3 de por sí ya es buena Pero rango 4 va a aumentar mucho más su daño Y me va a servir bastante para lo que es Los Battlegrounds, ¿ok? Aparte se me hace un buen luchador Que podría llegar a ser muy útil en ataque de guerra Entonces, sé que voy a sacarle bastante provecho De hecho, deben de haber ya varios videos de Cómo utilizarla en YouTube Y créanme, una vez que ustedes ven esos videos Les dan ganas de tenerlo Les dan ganas de tener a este luchador Porque definitivamente lo vale, amigos Vale la pena tenerlo Y pues bueno Aprovechando que nosotros fuimos por la arena de ella Sin querer Queriendo la ganamos La conseguimos Y nos enamoramos de ella Entonces Así que Ese es el motivo por el cual estamos subiendo a Moondragon A rango 4 Nuestro rango 4 Número 36, chavos Wow Yo sé que esto no era mucho secreto Pero Aún así Wow Ya quiero probarla Próximamente En los directos Que ustedes van a estar viendo Van a estar Viendo gameplay de ella Créanme No es No estoy alardeando Con decir de que Esta luchadora Es muy útil Su potencia no es tan alta La verdad No es tan alta Porque vean Nada más está hasta el nivel del escorpión Que el escorpión lo tenemos ¿Por cuánto? Por 40 Y Moondragon ya está por 200 Entonces Su prestigio igual Creo que no es muy alto Por lo tanto está Está bajo ¿No? Bueno Vamos a hacer un conteo Porque ya ni yo sé Cuántos luchadores tengo Ok Rangos 4 Y rangos 5 Primero Científicos Contamos con 6 De cada clase Bueno 6 de 6 científicos De los cuales Ninguno está en rango 5 Hábil Que acabamos de subir ahora A Moondragon A rango 4 Ya tenemos 6 7 Luchadores hábiles De los cuales 2 de ellos Incluso están en rango 5 Uno defensivamente Y otro en ataque Y prestigio Mutantes Tenemos Un mutante En rango 5 Y 4 en total Mutantes Rangos 4 6 cósmicos De los cuales Igual 2 rangos 4 Perdón 2 rangos 5 2 maxeaditos 4 tecnológicos Rango 4 Y Místicos Tenemos 9 Luchadores En rango 4 Así es como estamos Viéndonos por el momento Y vaya que La clase hábil Está empezando A agarrar Fuerza Sobre todo En rangos 4 Y rangos 5 Ya está casi Casi a la par Que los cósmicos De hecho Tenemos más Ahora Hábiles Que cósmicos Wow Que increíble Ya mero alcanzamos A la clase mística Que es de mis clases Favoritas Porque Son muy problemáticos Entonces Vamos bien Vamos bien Vaya que Está creciendo Bastante Nuestra cuenta Chavos Está creciendo De una manera Exponencial Próximamente Vamos a hacer Una counter Pero todavía No es momento Ok Todavía no es momento Nos estamos esperando Ya tengo en mente Que otros luchadores Voy a subir A rango 4 Son varios Luchadores Que tengo en mente Para subir De hecho Vamos a ver Cuáles tengo Ahorita actualmente En rango 3 Luchadores Que futuramente Realmente Quiero subir A rango 4 Uno de ellos Es Sunspot Sigue siendo Muy determinante En backgrounds Warlock Es otro Otro que quiero Subir también A rango 4 Omega Red Es otro luchador Que sé que Me hace falta Ya en rango 4 Una joyita Que muchos De ustedes Conocen Y tal vez Estén yendo Por la arena De él Es Juggernaut Juggernaut También quiero Subirlo a rango 4 Muy próximamente Ya lo vamos a subir Porque Si estoy teniendo Un poco de desventaja Cuando me toca Enfrentarme a jugadores Que lo tienen Ya en rango 4 La diferencia De segundos Es muy notoria Entonces Si Es otro luchador Que quiero subir A rango 4 Otro también Que quiero subir A rango 4 Donde estaba Creo que había Uno más Que tenía yo Bastante interés En subirlo a rango 4 Será que lo tengo En rango 2 O rango 1 Me parece ser Que o está En rango 2 O está en rango 1 No recuerdo Muy bien Ok Por el momento Aquí no Ok Creo que son todos Creo que son todos Porque otro Ah Kate Bishop Me gustaría igual Subirla Pero pues todavía Ni la tenemos duplicada Y acabamos de subir Igual a Moondragon Entonces Por el momento Ese todavía está lejos De poder subir Y Otro luchador Que si Se me estaba olvidando Era Penny Parker Ok Penny Parker Igual quiero subir La rango 4 Porque Hay muchísima diferencia Entre la rango 3 Y la rango 4 Sobre todo Cuando te quieres bajar A los Nick Fury En los Battlegrounds Porque Pues Penny Parker Es de los mejores Atacantes Para enfrentarse a él Entonces Esos son mis Futuros rangos 4 Tal vez Puede que cambie De opinión Obviamente Mucha gente Se esperaba Que yo subiera Primero a Juggernaut Y no a Moondragon Entonces Tal vez Algunos digan Wow No me esperaba esto Así que Bueno Chavos Esto ha sido todo Por el video Vamos a ver Que tal va A adherirse A mi Escuadrilla A mi escuadra De luchadores De Battlegrounds Y en general En mi cuenta Está Moondragon Y a ver Si podemos hacer Buenos gameplays Buenas peleas Y pues estense Al pendiente Chavos Y ya saben Que si les gusto Pues pueden dejar Su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar la campanita De youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin mas Yo me despido Nos estaremos viendo En el siguiente video Amigos Cuídense mucho Bye Bye